Buenas noches, Ricardo Bellino, gracias por venir. Es un placer. Como en la canción, su libro dice, tienes tres minutos. ¿No es muy poco tiempo, tres minutos? Yo te diría que es el tiempo justo para que uno pueda realmente vender su idea. La gente tiene una ventana muy corta de atención y si uno no puede lograr hacer una primera buena impresión en los primeros tres minutos, es imposible. Yo creo que esa es la clave para vender una idea. Continuamos hablando de los tres minutos, Ricardo Bellino, y de su vida tan llena de éxitos. ¿Dónde quieres sentarse? ¿En la mesa o en el sofá? ¿Qué prefieres? Vamos a la mesa, por favor. Cojo el guión y nos vamos a la mesa. Por favor. Ricardo Bellino, ¿usted se fue de Brasil a los 20 años? Llegó a Nueva York y trabajó de mensajero. Y consiguió lo impensable, poder hablar con el todopoderoso empresario. Ya hablaremos de Donald Trump, pero primero me gustaría hablar de John Casablanca, el creador de la agencia élite de modelos. ¿Cómo lo consiguió? ¿Es un mensajero? ¿Llama a la puerta de John Casablanca? Yo creo que la clave es uno creer en sus sueños y que no hay obstáculos cuando uno cree realmente que puede y que quiere lograr algo exitoso en su vida. No importan los desafíos. Y para mí fue un poco eso, un chico de Brasil que tenía una idea de traer la agencia más grande de modelagens a Brasil. Y yo siempre creí que pensar grande y pensar chico es lo mismo. Te costa lo mismo, pero si logras el éxito, los resultados son mucho más grandes, mucho más importantes. Entonces, yo decidí que iba a proponer a Casablanca de poder ofrecer la posibilidad de crear Elite Brasil y como no tenía un peso, no tenía dinero, tomé un empleo de cartero para poder viajar a New York gratis y poder hablar con él. Y logré una entrevista con su hermano al principio y fueron como seis viajes, seis entrevistas para tratar de convencerlo que Brasil podría ser en el futuro próximo un exportador, un source de chicas lindas que se pudieran convertir en los top models más importantes del mundo. Bueno, la historia se escribió y se comprobó que no estaba tan equivocado. Entonces, pudo realmente pasar a él un poco del sueño, de la capacidad de transformar toda esta energía en algo concreto y de construir desde luego una plataforma que pudiera servir a los intereses de élite como un todo. ¿Sabía inglés entonces? No, poquísimo. Hablaba muy poco inglés. Por suerte Casablanca es de familia catalán y hablaba portugués porque ha vivido en Brasil cuando tenía 18 años. Hablaba un poco el portuñol, entonces pudimos nos comunicar muy bien y eso ha sido creo que una clave para romper un poco las diferencias que eran muy grandes. Señor Belino, espero que no le moleste. Un mago muy bueno de verdad y amigo nuestro necesita ayuda. Necesita poder vender su arte a algún inversor y de esta forma poder realizar su sueño como usted en su día. A él le gustaría tener una sala de fiestas dedicada a la magia, pero no encuentra inversor. ¿Le podría ayudar? Claro que sí. Vamos a ver la mágica primero. A ver si la mágica es muy buena y ahí sí, claro que sí. Bueno, vemos la magia primero. Joaquín Matas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas. Señor Belino, encantado. Un gusto, un placer. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues primero vamos a mostrar efectivamente la mercancía que se dice. Belino, señor Belino, ¿le puedo llamar Ricardo? Claro que sí. Perfecto, le voy a hacer un juego porque yo sé que usted tiene una gran intuición, en el mundo de los negocios es muy importante, y he traído una baraja de dorsos azules y una carta, el programa se llama Singulars, que es una carta singular distinta a las demás. Yo quiero de verdad demostrar que usted tiene una gran intuición, ¿de acuerdo? La carta ahora se pierde, ¿sí? Usted la reconoce, pero si yo ahora mezclo las cartas, mezclo de nuevo y le pido que me diga cuál es la carta singular, pues en principio no sabría cuál es, pero me fío de su intuición. ¿Cuál cree usted que es la carta? Piense que los han vencido. Estoy tres. ¿No ha dudado? El tres de diamantes, por algún motivo especial. Bueno, ¿por qué no? Tres diamantes, tres minutos, TV3, todo. No lo había pensado, no lo había pensado. Pues fíjese que la intuición funciona, todas las cartas son azules y justo el tres de diamantes es la carta singular. Realmente tiene usted una intuición extraordinaria. Me ha dejado a mí ahora como alucinado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, le voy a hacer dos de mis juegos favoritos, a ver si le gusta. Uno es con monedas de plata, son dólares americanos de colección del año 21. Quiero, además, que usted examine monedas auténticas de plata, ¿eh? Se puede también, señor Bárbara, comprobar, mirar, tocar y devolver, porque yo soy catalán y me pongo nervioso enseguida. Claro, que sí. Vale. Dos por aquí y tres, que son cuatro. Se tiene que ver muy claro que únicamente hay cuatro monedas, las mangas remangadas, las manos vacías y el mago se ha duchado y muy importante. Lo voy a hacer a cámara lenta, slow motion. Cuatro monedas en la palma de la mano, ¿sí? Cuatro. Solo hay que hacer así. Tres y la primera que acaba de pasar. ¿Es bueno o no es bueno? Es buenísimo. Yo flipo conmigo mismo, pero lo voy a repetir. Primera moneda. Quedan tres, mangas remangadas siempre. Hacemos así. Dos y dos. Yo sé que tanto Yauma como Ricardo están pensando que esto es rapidez de manos, así que lo voy a hacer más dentro. Dos y dos. Ahora, ¿qué tal? Se ha visto un poquito. Lo voy a repetir. Tenía dos y dos. Dejamos dos y dos. Lo repetimos, ¿eh? Hacemos así. Una y una, dos y tres. Reconozca que está bien, ¿eh? Y ahora queda la última. Señor Bellino, quiero que abra la mano derecha. ¿La ha traído? La ha traído. Perfecto. Perfecto. Ponemos las tres monedas que han pasado. Una, dos, tres. Y esta última va a pasar no de mi mano a mi mano, sino de mi mano a la suya. ¿Lo cree posible, sí o no? Sí, todo posible. Efectivamente. Acaba de pasar, pero esto no es magia. Es una tontería. No, está bien. Está bien. Pero se puede mejorar. Tenemos cuatro. Ninguna otra entre los dedos. Sí. Cierra despacito la mano. Déjeme coger la cuarta. Aprete fuerte para que no pueda meter la moneda. Giramos. Y atención, ¿eh? A cámara lenta, despacito. ¿Notó algo? Sí. Pues me extraña porque aún la tengo. No, 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 no. Pero va a pasar dentro, ¿eh? Atención. Solo hay que hacer así. Ya está. Nada. Y se abre, Ricardo, las cuatro monedas dentro de la mano. Bueno, te voy a llevar en mi propia venta. Pero hay que devolverlas, ¿eh? No. Con el tema de la venta, la gente se las queda. Bueno, tengo por aquí. Y voy a hacer un último juego. A mí me encanta la magia de escena, también la magia de cerca, y el juego más antiguo de la historia de la magia, que se hace con tres cubiletes, tres vasijas metálicas, que además quiero que sean examinadas, comprobadas. Ya, bueno, examina también los cubiletes para que veas que no tienen nada, son sólidos, están vacíos, ¿correcto? No tienen raíz. Sí. Y es muy importante, gracias, devolverlos igual que antes. Perfecto. Y que se vea que además de los cubiletes y la varita, que también se puede examinar, Ricardo, tengo tres bolas que son sólidas, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto. Las tres bolas también se puede ver que no se echazan, ¿correcto? Entonces empezamos el juego más antiguo de la historia de la magia, gracias Ricardo, con tres bolas, tres cubiletes, la varita y las manos vacías. Primera bola, hacemos así, y la bola desaparece, se va. Segunda bola, siempre muy claro, con un pase de varita, la bola desaparece. Y la última bola, en la mano de verdad, Yauma, que ya está pensando, no, no, de verdad, pase de varita y al dar un pase, desaparece. Y al golpear los cubiletes, por increíble que parezca, viajan bajo los mismos. Está bonito, ¿sí? Vamos a hacerlo distinto. Vamos a poner una bola bajo cada cubilete, ¿de acuerdo? Y quiero, Yauma, o mejor, Ricardo, que me digas un cubilete de estos tres. Elige uno cualquiera. Este. Este. De aquí voy a coger una bola, eso es, y ahora va a pasar donde tú me digas, puede ser o aquí, o aquí. Allá. Seguro, ¿eh? Sí. Perfecto. Quisiste que se marchase de aquí, se marchó, quisiste que viajase aquí, y viajó. Es curioso. Pero se puede repetir, porque la gente dice, bueno, y si Ricardo llega a elegir el lugar de este, el otro, no hay problema. Se coge la bola, también se haría así, se marcharía de este lado, y pasaría a este otro. Y queda la tercera en discordia. Se pone en la mano, pasa de nuevo, y también se vienen las tres bolas bajo el cubilete. Muchas gracias. Y ahora, más curioso sí cabe. Tres cubiletes, tres bolas, y esta vez lo voy a hacer colocando los cubiletes con las bolas encima y cubriendo la bola. Baja. Lo voy a repetir, ¿eh? Se cubre la bola. Esta encima, y al igual que antes, atraviesa en la leche, buenísimo. Y la última bola. Muy despacito, Ricardo. No la pierdas de vista, porque se pone ahí. Pase de varita. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Y aquí, por increíble que parezca, se vienen las tres bolas juntas. Muchas gracias. Y esta vez voy a hacer una cosa más curiosa, que es explicar el juego. No lo hago nunca, pero me gustaría que usted se lleves un pequeño regalo aquí, contarle un poquito la trampa, pero antes hago un pase más con las bolas. Ponemos una bola aquí, una bola aquí, una bola aquí, nada en las manos, nada en las mangas. Hacemos así. Ya no tengo nada y, por increíble que parezca, en el centro se vienen las tres bolas juntas. ¿Lo cuento o no? ¿Se puede? Sí, sí, sí. Se puede. Bueno, para que lo sigáis también en casa, decir que voy a usar únicamente la bola del centro, ¿de acuerdo? Esta de aquí la vamos a retirar al bolsillo, no va a valer, y esta también la vamos a apartar, con lo cual quedará una bola en el centro, que es esta de aquí, y la otra que ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto? Porque en realidad no la puse nunca en el bolsillo. Esto es prestigitación. Parece que cojo la bola, pero no cojo nada, la dejo en la mano. Entonces, cuando todo el mundo piensa que está en el bolsillo, la otra mano que lleva la bola oculta, me acerco al cubilete, parece que sale de la mano, pero sale del cubilete. O al revés, parece que sale del cubilete, pero sale de la mano. Pero esto es como se hacía antes, ahora de verdad cojo la bola, la pongo en el bolsillo, con un golpe de varita pasa una, con otro golpe pasan dos, y con el último golpe pasan las tres bolas, que es lo que no he entendido en la vida. Y ya de final, con lo cual era mentira lo otro, no podemos contar las trampas, pero ya de final voy a poner las tres bolas en el bolsillo de atrás, damos un golpe, y en homenaje a Vila Trump, hacemos aparecer una pelota de golf. En homenaje al negocio que usted hizo, el complejo de golf con el señor Trump, ¿por qué? Porque los negocios y perseveras, al final, las ideas acaban dando sus frutos. Una lima brasileña, un limón y hasta una mandanilla. Frutas auténticas, frutas de verdad, muchas gracias de verdad. Si se os un momentet, Ricardo Avelino, tiene usted tres minutos para decirle qué es lo que tiene que hacer para vender su magia. Mira Joaquín, estoy realmente encantado, creo que tienes un talento extraordinario, pero creo que en el mundo de hoy, el talento solo no es suficiente. Uno tiene que sorprender a sus inversores, a sus socios, con algo que no sea conocido, que sea realmente algo que va a despertar a las personas sorpresa, como tú haces en tu mágica. Y yo creo que podrías, sí, utilizar su mágica para ampliar mucho más de que el entretenimiento que puedes hacer, que la gente está muy encantada con lo que tú haces, pero podrías aplicar el sentido de la mágica a un concepto más amplio. En el mundo de hoy, la gente cree que es imposible salir de la crisis, por ejemplo, que es imposible cambiar de empleo. Y tu talento, tu mágica, comprueba que el imposible no es imposible. Es una cuestión de talento, de cómo mover las pelotas, de cómo hacer que las cosas puedan surgir de una forma diferente. Entonces, yo creo que tú podrías, sí, utilizar todo este talento y producir y crear un producto, que sería un mensaje a, no solamente a chicos que quieren ir a un salón de fiestas o hacer una fiesta, un entretenimiento, pero a hombres de negocios que están pasando, sufriendo mucho por los problemas de las crisis económicas, que ellos pudieran entender que si puede hacer trucos, si puede hacer cambios, si puede reinventarse, porque creo que esa es la parte más importante. Y si este es tu sueño, si tú crees que puedes lograr éxito haciendo tus mágicas, yo lo que haría es realmente ampliar los horizontes y lo haría de forma a que la gente lo perciba con un valor agregado más allá que solamente la mágica. Pero yo lo haría realmente desde un punto de vista global, de algo que pudiera, que la gente pudiera salir de una presentación tuya con un mensaje. El mensaje que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer nuestros propios trucos y generar algo diferente para nuestras vidas y para la vida de los otros con que nosotros estamos haciendo nuestros negocios todos los días. Me comentan en realización, me comentan en realización, que ha clavado los tres minutos, ha terminado a los tres minutos, cero segundos. No puedes creer. Creárselo, no estoy haciendo mágica. A mí me ha convencido a los 40 segundos ya. Pues Joaquim... No, no, ha quedado clarísimo, la verdad. Y de hecho, ¿podría hacer un último joc en agradecimiento al señor Bellino? ¿Es posible? Endavant, sí, gracias, de verdad. Y aquel último joc es fan tres cartas. Quiero que usted mezcle la baraja, un último juego, pero con ese estilo brasileño. ¿Ves? Mezcla así las cartas un poquito, perfecto. Brasileño no soy muy bueno en las cartas. Bueno, me importa, me importa. Ahí está. Lo importante es mezclar. Y ahora tal como están las cartas, me da una carta... Ya está, perfecto. ¿Sí? Una carta de arriba. ¿Sí? Una... Sí, sí. Una... Por favor, una carta de abajo. Y la última de centro, porque vamos a usar tres cartas igual que los famosos tres minutos, ¿eh? Únicamente... ¿Yauma cuántas cartas? Tres. Tres. Una, dos... Ahí, espera que... Le he dado una de más. Esto es como el rey, mira, así, se multiplica la... Tenga, tenga, tenga. Ahora sí, ahora sí, tres cartas. Una, dos, tres... Espera, que necesito tres cartas, perdón, perdón, tenga, tenga. Ahora sí, el famoso juego que se hace con una y con dos, me estoy empezando a poner nervioso. A ver, si yo tengo cuatro cartas, únicamente cuatro que usted mismo me ha dado y le entrego una, queda... Tres. Esto con billetes de 500 euros sería muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Realmente, mira. Una, dos, tres, cuatro. Una para usted. Y una, dos, tres, cuatro. Creo que lo tenemos. Si tengo cuatro y le entrego una, ahora sí, por fin... Tres. Pues no, solo una. Pero dime una carta más. Una carta más. Y una última carta. Ya lo tenemos. Una, dos, tres. Cójalas usted mismo, señor Belino, y cuéntalas para que se vea... Que no hay forma humana de hacer el juego. Es imposible del todo. Ah, me gustó. Está bien, pero lo bonito es que si tenemos cuatro y quito una, van a quedar ahora sí... Tres. Mira, de verdad, mejor dejarlo porque es imposible, pero imposible del todo. Yo creo que me ha quedado claro el concepto. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Encantado. Un placer, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien, Joaquín. Gracias. Gracias, short. Que lo pases muy bien. Bueno, le ha gustado, ¿no, Ricardo? Me encanta, la verdad que soy un consumidor, me encanta la mágica, porque siempre me sorprende cómo se pueden hacer estas cosas. Y estaba cerca, cerca, ¿eh? No, estaba aquí justo, es imposible engañarme. Ha visto la frutería, ¿no? No, es realmente increíble. Volvemos a los tres minutos y a Donald Trump, Ricardo. Ricardo, vamos a ver, ¿puede contar cómo fue, cómo se encontró con Donald Trump, qué pasó? Mira, en realidad, tuvo la oportunidad de contar con el apoyo de mi amigo Casablanca, que me ha presentado por una carta que le mandó a Donald Trump, presentándome como su amigo, su parcero de negocio de muchos años, y eso es lo que digo, para tener tres minutos con Donald Trump, me costó 20 años de amistad, de parcería de negocios, de realmente construcción de una relación muy fuerte de confianza. Bueno, al fin, cuando tuve la oportunidad de estarme, de juntarme con Donald, lo que pasó es que estaba él de muy mal humor, y me dijo realmente que tenía apenas tres minutos. Y yo al principio pensé que me estaba realmente bromeando, no es posible. Pero muy rápidamente entendí que no estaba de broma, que sí estaba hablando en serio. Y como no me restaba nada más, no presentarle ningún detalle, ninguna presentación, pero realmente ir al grano, ir al punto. Entonces, yo lo que traté de hacer es invertir un poco la dinámica de nuestra charla. Porque yo no estaba ahí, yo no soy un especialista en desarrollo de inmobiliario, no tenía ninguna experiencia. Ya, pero Ricardo, usted está 20 años de amistad con John Casablanca, ¿no? Está soñando ir a ver a Donald Trump, y llegas y Donald Trump te dice, tienes tres minutos, y yo es que me quedo mudo. No, yo lo que hice es que yo le pregunté a él algunas cosas, porque yo no tenía mucho que decirle. Lo que yo estaba proponiendo a él era desarrollar un proyecto inmobiliario en Brasil. Entonces, como no podría explicarle en tres minutos de lo que se trataba, yo traté de preguntarle si él estaba al tanto del mercado brasileño, de cómo el mercado brasileño estaba en el punto de recibir un proyecto con la marca Trump. Entonces, yo le hice algunas preguntas. Por ejemplo, si estaba al tanto que tenemos en Brasil la primera flota de aviones privados del mundo, helicópteros, la segunda más grande del mundo, que las ventas de las Ferraris, las Porsches en Brasil son las terceras más grandes del mundo, y las ventas de Louis Vuitton en Brasil, después de China, son las más grandes del mundo. Entonces, solamente la comparación de su marca, de su nombre, con todas estas marcas, y entender que el mercado de lujo en Brasil es tan fuerte para consumir marcas, que eso le despertó una tensión, porque no conocía nada de Brasil, especialmente de la industria de lujo. Entonces, eso le rompió las barreras y le gustó la forma como yo le presenté el concepto. Bueno, seguro que después de estos tres minutos de preguntas y respuestas que él no tenía, bueno, ya fuimos a casi una hora de discusiones y ahí sí hablamos de los detalles del proyecto. Pero es como yo digo, uno tiene que romper, quebrar el hielo muy pronto, porque las personas tienen muchas cosas, están muy preocupadas con otros temas, y el teléfono que sona, la secretaria que viene, y si realmente tú no puedes romper estos paradigmas en los primeros minutos, ya lo pierdes, la persona. Pero usted, a lo largo de la entrevista iremos pasando caras de personajes que han conseguido el éxito, también empezando casi desde cero, porque ustedes tienen como algo especial, ¿no? Usted dice en su libro que los tres primeros segundos son básicos, son esenciales, ¿no? Tres primeros segundos. Mira, pueden ser tres segundos, cinco segundos, es que el ser humano ha desarrollado un sistema inconsciente de protección, que es el dispositivo, lo que llamamos el inconsciente que te hace le gustar o no de una persona. Tú puedes conocer a una persona, puedes no hablar con ella nada, y decir, no me gusta esta persona. ¿Por qué pasa eso? No es algo racional, es inconsciente, es una forma de protección. Entonces, el ser humano tiene estos sistemas de protección y que viene de la época de la prehistórica, que era un sistema de protección, que uno se aproximaba y por ahí le venía no a acercarse como un amigo, pero para robar su comida o matarse o lo que sea. Entonces, yo lo que digo es que uno tiene que realmente hacer lo posible para crear una primera buena impresión, una impresión positiva a los primeros segundos cuando empieza a conocer a una persona. Ya, pero la primera impresión positiva es porque vas bien vestido, por ejemplo. Depende, cada persona tiene un padrón, un sistema de evaluación. Para muchas personas eso es algo importante, para otras no. Es que ir bien vestido tienes que ir, ¿no? Si vas a vender una idea. Claro, para pasar. O vas con tu estilo. Bueno, yo creo que uno tiene que tener su propio estilo, pero tiene que estar bien vestido para pasar una imagen de que estás organizado, que tienes las condiciones para hacer eso. Si vas en shorts, realmente no puedes transmitir a una persona como, por ejemplo, Donald Trump, que tú vas a ser un socio que le va a poder brindar el desarrollo de un proyecto de multimillonario. Es decir, te presentas en shorts con Donald Trump y te echa, ¿no? El tipo de decir, mira, eso no te va a pasar en la portería. Sí, pero hay gente joven, entre 20 y 30 años, que tienen ideas magníficas, y esta gente, tú supongo que les dices, te tienes que poner corbata y un traje, y es que los matas, porque les cortas como toda... Sí, pero yo creo realmente que el acrobate y el traje no va a hacer la diferencia realmente para un chico como hoy, que están desarrollando proyectos impresionantes como Facebook, MySpace, Google. Claro, claro, Google. Esta gente por ahí nunca ha utilizado... Fíjese cómo van, van en tejanos, van... Por eso, yo creo que eso no es realmente lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que tú puedas realmente presentar sus ideas con pasión, con objetividad, que sea un tipo honesto, que no estás ahí tratando de manipular a las personas. Las personas son muy sensibles. La gente... Yo siempre digo que uno no puede tratar de subestimar la inteligencia del otro, con cosas, con frases hechas, con conceptos artificiales, que no son espontáneos. Uno tiene que realmente presentarse con sus virtudes y con sus defectos, y reconocer cuando no sabe, y cuando te le hacen una pregunta y no sabes, mejor decir, no lo sé, y lo voy a procurar, voy a procurar saber, después te contesto. No es una vergüenza decir que no tienes dinero o que no tienes amigos importantes. Ha pasado conmigo muchas veces. Pero si tienes la capacidad y la convicción que puedes convertir tu sueño en algo concreto, eso es lo más importante. Porque la persona no compra tu idea. La persona compra tu capacidad de desarrollar una idea. Eso es lo que la gente está buscando. Los inversores lo que están buscando es gente que puede ejecutar planes, no los planes. Los planes podemos hacer cualquier cosa. En el papel puedes poner cualquier idea linda, con dibujos lindos, pero la ejecución, sacar la idea del plan teórico al plan práctico, esa es la clave. Es la persona que puede tomar riesgos. La persona que está dispuesta a asumir riesgos. Porque esa es la diferencia del emprendedor. El emprendedor asume riesgos todos los días. No tiene miedo de errar. Yo he tenido muchos éxitos y muchos fracasos. Pero la capacidad de uno de reinventarse, de aprender con sus erros, para no seguir haciendo los mismos erros, y eso para mí es la pauta más importante de un emprendedor. ¿Qué papel juega la suerte en todo este proceso? Mira, el otro día estaba con Donald Trump y justo hablábamos de este tema, ¿no? Y hay una... yo creo que es un pensamiento muy interesante. Cuanto más yo trabajo duro, más suerte tengo. Eso creo que realmente es la clave. Mira, yo creo que de acuerdo a como tú organizas tu vida, como tú te organizas en tu trabajo, en tus proyectos, tú puedes acercarse a la suerte. Si tú te dispones, si te permites jugar un poco más, te arriesgas más. Entonces yo creo que realmente el componente de la suerte, no la suerte del casino, que es el... los juegos de azar. Pero yo digo que si tú realmente puedes moverse y exponerte a algunas situaciones, sí creo que las cosas pueden convergir a tu beneficio. Yo creo que existe, sí, algo que no es explicable, que es como una sintonía del universo que conspira en favor. Pero igual, esa sintonía puede pasar con mucha gente, pero lo más importante es que uno esté sintonizado en eso. Porque por ahí pasa para mí, pasa para ti, pero tú no lo ves, tú no lo crees. Y yo sí lo creo. Entonces yo creo que lo más importante es tener la capacidad de creer que tú puedes hacer cosas que la mayoría de la gente no cree que tú puedas. ¿Talento? Mira, yo eso creo que es algo innato de la persona. El talento, tú puedes desarrollar capacidades científicas, puedes desarrollar capacidades matemáticas, pero talento yo creo que es algo que uno nace. Es una capacidad, es un talento, es como un cantante, es como realmente algo que yo no creo que uno puede desarrollar talento. Yo creo que talento es una capacidad de uno y que cuando se presenta una determinada oportunidad, se le utiliza este talento de una forma a transformar esta oportunidad en algo concreto. El carisma es un talento, la capacidad, la simpatía. Yo creo que ese es uno de los talentos más grandes, más importantes, hacerse percibir una persona simpática. Porque nadie quiere hacer negocios con un antipático, con un tipo desagradable. Entonces yo creo que el talento de poder relacionarse con las personas, eso para mí es la clave, que uno se sienta bien, se sienta confortable, confíe en uno, eso para mí es el talento más importante. Pero fíjese, no es un poco, no sé cómo decirlo, injusto, ¿no? Imagínese que un emprendedor, que tiene un muy talentoso, con unas ideas geniales, pero no es simpático. Va a tener problemas, seguro. No es simpático, es como es, es una persona seria, no... Pero ser simpático no quiere decir que no sea... No sonríe a menudo, no tiene empatía, no... Mira, hay mucha gente así que logra mucho éxito. Lo que digo es que una cosa no está desconectada con la otra. Yo digo que si tienes alta capacidad, este carisma, esta empatía, se le va a facilitar mucho las cosas. Pero tiene que ser natural, porque si uno se esfuerza para ser simpático, es que es lo peor de lo peor. Claro, porque no es simpático, es falso. Entonces la gente lo percibe desde luego. Por eso digo que una de las claves del éxito es realmente ser natural, ser honesto, espontáneo y objetivo, para que la gente realmente lo perciba y confíe. Porque todo es basado en confianza.